La diputada que está en línea es Dania Tabela, es precisamente Radical, diputada de Evolución por la provincia de Buenos Aires. Hola Dania, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos cómo votaste en Diputados, la Ley Bases? Yo la voté a favor en general, después tuve una serie de disidencias y abstenciones en los artículos de la reforma del Estado, que han quedado bastante mejorados en la versión de votaje del Senado. Voté en contra del blanqueo, voté en contra de la ley de ganancias, bueno, hay distintas votaciones. Hubo cosas que acompañó, hubo cosas que no. Ahora, Lustó votó en contra en general ayer a la noche en el Senado. Sí, sí, sí. ¿Vos sos del mismo espacio que él? ¿Lo hablaron? Sí, 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 sí. Yo tengo una posición con el tema de las facultades delegadas que tenía que ver justamente con que nosotros nos habíamos arrancado. Vos ponés en contexto la ley que se llevó a diputado. La ley que se llevó a diputado tenía 11 emergencias y una cantidad de facultades delegadas extensa, amplia y sin ningún tipo de contrario. Nosotros avanzamos en la primera etapa de la discusión, en recortar esas emergencias, en agregar instancias de control de esas facultades delegadas, a no dar la renovación automática que se pretendía, a avanzar en algunos bloqueos de cuestiones dentro del articulado. Y por eso, cuando uno forma parte de esas mesas y discute y avanza en ese proceso, obviamente que va comprometiendo también el acoso de esas cosas que va acertando que ocurra, ¿no? Y otros diputados radicales tomaron otra posición, o algunos que votaron en contra de las emergentes y de las facultades delegadas, y otros que la votaron a favor. Bueno, tiene que ver con el proceso que haya hecho cada uno respecto de la mirada del proceso de conversación con los distintos espacios políticos, ¿no? Ahora, en materia laboral, por ejemplo, ¿qué ventaja te parece que le va a ofrecer a un empleador o a un trabajador este proyecto así como salió del Senado? Mirá, hay que terminar de ver cómo salió del Senado, porque si bien yo estuve, como decías, presente, lo he dado tiempo, hay que ver cómo terminan las reacciones, porque fueron, viste, que van, que sacan, que modifican. Bueno, pero por ejemplo, eliminar las multas a los empleadores que tengan trabajadores en negro, ¿en qué beneficio? Bueno, por eso, nuestra propuesta ahí fue diferente, tenía que ver justamente con que no se eliminaran todas las multas, sino que se redujeran, digamos, como una manera de incentivar a la no burocracia. En realidad el problema no son las multas, sino la burocracia que lleva a la registración del trabajador. Tendría que ser algo bastante más automático y menos burocrático, y más fácil de constar al trabajador y para el empleador el registro, y después la cualidad del registro. Muchas de las multas que se producen tienen más que ver con la calidad de registración que con la registración en sí. Entonces, bueno, me parece que hay que poder diferenciar eso y trabajar sobre la desburocratización. A ver, yo creo que todo aquello que reduzca, para simplificar la idea, todo aquello que reduzca los costos de entrada y salida del mercado laboral, tanto para trabajadores como para empleadores, de alguna manera genera otro tipo de certezas respecto de las capacidades de contratación y las capacidades del trabajador también de reclamo, ¿no? Y es un poco lo que se ha ido perdiendo, digamos, ¿no? Porque hay que ir mirando las distintas causales y recorrer un poco el territorio nacional para darse cuenta de las distintas cosas que ocurren, ¿no? Porque hay distintas conflictividades según la rama de la economía, según la rama del trabajo del que estemos hablando, según el tipo de contratación. Entonces, se ha ido generando un monstruo en torno a esto de todo, de la reutilización del trabajo, de la registración del trabajo, y se ha modernizado un poco respecto de los cambios que hay en el mercado y en el mundo laboral. Entonces, para nosotros hay que producir una reforma. Además, seguramente, como dijo el senador Gusto Arocher, es una reforma laboral que exigua, que se reduce a pocas cosas y que, indudablemente, no termina de generar ningún tipo de incentivo. Yo, por ejemplo, había propuesto una reforma laboral en su momento de incorporación del incentivo para el proyecto para los jóvenes. Esto no fue atendido, esto no fue considerado ninguno de los dictámenes. La verdad también me parece que, efectivamente, lo que hay que generar es un incentivo económico positivo que tiene que ver con la no grabación o no grabar con cargas patronales al primer empleo joven de un joven que se ingresa por primera vez a un empleo registrado. Pero, bueno, son distintas maneras de ver los incentivos y la forma en que vos vas reordenando este mercado laboral que el principal impacto que tiene es la pérdida de productividad y hoy va a ser la recesión de los próximos meses. No se va a resolver con una reforma laboral, entre comillas, burocrática o en términos de normas y leyes. Daña, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Ahí, en lo que tiene que ver con el capítulo de reforma laboral, Lustó votó a favor, votó en contra en general y demás. Lo que me gustaría saber es cuál va a ser tu postura, si lo están trabajando más allá dentro del bloque, porque sabemos que hay distintas miradas dentro del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, pero en el espacio que vos conformás de evolución y demás. La idea es tener una estrategia conjunta o que cada uno de los diputados, las diputadas de ese espacio voten como quieran, teniendo en cuenta y como referencia, ¿cómo votó Lustó en el Senado? Mira, primero vamos a tener un trabajo dentro del bloque de la UCR para, primero, que tenga una mirada constitucionalista de lo que ocurrió hacer en el Senado, de poder definir con criterio cómo va a ser la votación en diputados. Lo que vos sabés que esto es un dictamen de cámara revisora, sobre algunas cosas se pueden insistir, sobre otras no, ya hay un debate de los expertos en constitucionalismo para ver cómo se debería votar o cuál se diera en mejor forma. Nosotros vamos a hacer un trabajo dentro del bloque de la UCR para tratar de aunar posiciones. Es lógico que convivan distintas posiciones porque hay distintas responsabilidades en términos de gestión y en términos de representación. Y a partir de ahí, después, cada uno, si dentro de su propia línea interna, si se quiere, da la discusión o la mirada. La verdad, Lustó, a favor, la reforma laboral, manifestando terechismo, pidiendo más incorporación. Es algo que ya había hecho, tenés, también, en el recinto de diputados, que también forma parte del mismo espacio. Así que, bueno, probablemente tengamos una línea similar en ese sentido. Dania, gracias. Hasta luego. No, hasta pronto. 28 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Era Dania Tabela, diputada radical, que votó en distinto sentido al del senador radical, Martín Lustó, que un poco se desmarcó del resto de los senadores también. Es una ley que tuvo a muchos partidos políticos, a muchas fuerzas, a muchas bancadas, justamente enfrentados entre sí por distintos artículos de tantos que tenía y de tantos temas distintos que mezclaba en el mismo proyecto. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast. 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15.